Pues muy bien, muy buenas tardes a todos y todas. Comenzamos ya con esta charla de introducción a la astrofísica de nuestras sesiones que venimos haciendo desde el año 2021. Vamos a dar comienzo a esta charla. Hoy tenemos el placer de tener con nosotros a Juan Carlos Pérez Arencivia, compañero nuestro en el IAC. Como saben, tenemos la costumbre de presentar previamente a nuestros invitados y en general las charlas que damos son de introducción a las diferentes líneas de investigación que tenemos. En este caso la charla va a tener un carácter más institucional, con un toque histórico sobre cuál ha sido la evolución a partir de sus inicios del Observatorio del Roque de los Muchachos en la isla de La Palma. Bien, para ello vamos a contar con la máxima representación que tenemos en esa isla, que es con Juan Carlos Pérez Arencivia. Voy a dar unas breves pinceladas sobre su currículum. Juan Carlos, astrofísico de formación, hizo su tesina en el año 84 y en el año 88 se doctoró en ciencias físicas también por la Universidad de La Laguna. Además de ser profesor en centros de enseñanza y en la propia Universidad de La Laguna, él ocupa el cargo de administrador del Observatorio del Roque de los Muchachos desde el año 2001. Más de 20 años ya, 22 años, pues con toda la casuística que hemos tenido y que seguimos teniendo en ese observatorio de que es, digamos, nuestra principal referencia cuando hablamos de colaboración, de cooperación internacional con instalaciones de numerosos países. Bien, pues sin más, les voy a simplemente dar tres pinceladas sobre el contenido de la charla. Ahora, Juan Carlos comentará con nosotros primero los inicios del observatorio, desde las primeras expediciones y la toma de datos a la firma de los acuerdos internacionales, también los primeros telescopios que se fueron instalando y algunos hitos muy relevantes para la astrofísica en Canarias, como la aprobación de la ley del cielo. Luego nos va a ir hablando de cómo este observatorio se ha ido configurando con diversas instalaciones astrofísicas para observar en el óptico, en el infrarrojo y demás longitudes de ondas. Y por último, sobre cómo el observatorio se relaciona a nivel de divulgación, a nivel socioeconómico con la isla y en general con la sociedad. Pues sin más, voy a dejar de compartir, para darle la palabra a nuestro invitado, Juan Carlos. Así que, Juan Carlos, cuando considere, ya puedes poner tus propias slides. Muy bien, muchas gracias, Anselmo. Vamos a ver si... ¿Entró bien? Muy bien. Perfecto. Estamos ahí, entonces. Pues muchas gracias, Anselmo, por la amable invitación a este foro, que, bueno, he visto algunas de las charlas, es un foro muy interesante, con las... En fin, se toca, como estamos en un mundo científico muy variado, muy amplio, pues hay charlas, efectivamente, de... En fin, he visto charlas muy interesantes, ¿no? Hoy la charla yo la he enfocado más bien a una... a un, digamos, a un recorrido histórico por el origen de este observatorio, del Roque de los Muchachos, que es uno de los dos observatorios de Canarias astrofísicos, que está operado por el Instituto de Astrofísica de Canarias. Bueno, para dar algunas pinceladas de su origen, cómo fue evolucionando, fue un momento muy interesante en la astronomía europea y realmente mundial, es esa década de los 60, 70, donde hay un, vamos, un movimiento espectacular y de mucha inquietud por buscar, mucha curiosidad por encontrar los lugares adecuados para instalar esa generación de telescopios que ya estamos viendo y que los que han visitado tanto el Teide como el Roque de los Muchachos u otros observatorios de referencia internacional sabéis, ¿no? Por lo tanto, el Roque estuvo presente en esa batalla, en esa búsqueda, y, bueno, contar un poco esa pincelada, bueno, que den algunas referencias sobre ese origen. Siempre en Canarias, vamos a ver si pasa la diapositiva, correcto, en Canarias, aunque hubieron expediciones de astrónomos en el siglo XVIII, la medición del meridiano era clave en esa época, no era tanto estudios de los astros en sí, sino, digamos, referenciar las cartografías, los lugares, era la época grande y muy potente de la navegación y, por lo tanto, ya hubieron algunas expediciones de algún astrónomo francés del Observatorio de París y de la Academia de Ciencia Francesa que se había recién inaugurado y, bueno, vinieron a Canarias porque, como sabéis, la Isla del Hierro fue un referente durante muchos años como el meridiano cero. Bueno, pues, esas expediciones, digamos, venían a ese objetivo concreto, aunque después, como siempre sabemos, este tipo de científicos, siempre con una cultura enorme, naturalistas todos, no solo venían a hacer los estudios, sino después se encontraban con una realidad en geología, en meteorología, o en la propia botánica, naturaleza, y describían todos estos hallazgos, digamos. Nosotros aquí, digamos, para entroncarlo más bien con los observatorios modernos, creo que la referencia más importante es la de Charles Piaz y Smith, la primera referencia, y realmente la expedición de él en 1856, que está reflejada en un libro que pongo aquí en la transparencia, Más cerca del cielo, realmente está casi aceptado que fue la expedición precursora realmente de los observatorios de montaña del siglo XX, entre los grandes observatorios que hoy conocemos, en Chile, en Hawái, en Canarias, en Australia, Sudáfrica, etcétera, beben sus raíces en estos primeros estudios, pioneros, y pues tuvo lugar, esta expedición tuvo lugar en la isla de Tenerife, por lo tanto, el libro que él escribe tiene una gran repercusión a nivel internacional, y bueno, sitúa a la isla realmente en el mapa de la astronomía mundial, en aquella época evidentemente era distinto a hoy, hoy las noticias como sabemos por el mundo global y las tecnologías se corren como la pólvora, bueno, en aquella época se escribían libros que tardaban tiempo en hacerse, en editarse, imprimirse, y distribuirse en los centros de investigación o las academias o universidades, ¿no? Piazismit es un astrónomo de origen escocés, bueno, financiado por el Ambirastaco británico, está varios meses en Tenerife, instala sus telescopios, tiene dos telescopios refractores pequeños, pequeños para lo que consideramos hoy evidentemente, en la montaña de Guajara y en el refugio de Alta Vista, incluso hace alguna observación desde el propio pico, hace observaciones varias, y como vemos ahí en esa frase que él deja escrita en el libro, pues realmente el traer un telescopio y llevarlo a la altura, él lo equipara a cuando se estudiaba la meteorología y el barómetro empezó a subirse a la montaña y hacer esos estudios de la presión homoférica, ¿no? Bueno, él hace ese símil con la astronomía y poner un telescopio en altura realmente da una visión completamente distinta de la observación y por supuesto distinta a los lugares donde estaban los principales observatorios en el siglo XIX. Esa expedición, como dije, era en 1856. Esta expedición trajo consigo pues varios nombres en la luna. Tenemos el cráteres pequeños alrededor del cráter grande de Platón, uno dedicado precisamente a este astrónomo, a Piasi Smith. Hay otro que se llama Monte Pico, uno de los montes también pequeños como se ve en la figura, que era como se conocía en aquel momento el Teide, el pico de Tenerife, el Monte Pico, y los montes de Tenerife, como veis ahí también en una parte muy cercana al cráter Platón, pues quedó reflejado y fue un homenaje al trabajo de este astrónomo británico. La siguiente expedición interesante, hay varias más entre medio, pero quiero destacar esta, este es de un astrónomo francés que viene en el contexto de una expedición muy curiosa, era gente en un grupo de científicos variados, pero realmente el motivo principal era estudiar la, digamos, el efecto de la altura en la salud, o sea, realmente era una expedición que buscaba pues tratamientos nuevos para curaciones, para la salud, etcétera, ¿no? Quieren demostrar, por ejemplo, que el aumento de radiación ultravioleta con la altura, en el caso de Tenerife, pues con las alturas de 2.500, 2.700 metros, en la zona del Valle de las Cañadas, pues quieren demostrar eso. Vienen varios astrónomos, entre estos viene Jean Mascar del Observatorio de París, porque se da la circunstancia que cuando se organiza el viaje en 1910 es el paso del cometa Halley, ¿no? También lo refleja en un libro, un libro también muy bonito, muy viajero, de cómo eran, como dije antes, los científicos que iban y venían a lugares, a conocer otros lugares, pues refleja las costumbres del sitio, hace un reflejo de muchas cuestiones muy interesantes, que tienen un valor enográfico importante hoy, ¿no? Y él saca una conclusión, igual que Piaz y Smith, ambos se quedan muy impactados con la calidad, comparando sus observaciones en los lugares que ellos normalmente observaban, en París o en Gran Bretaña, y ven efectivamente las calidades que hay en la zona alta de la isla de Tenerife son especiales para la observación, ¿no? Y él es el primero que habla, de hecho, era un grupo interdisciplinar quien venían, no solo venían franceses, venían alemanes, holandeses, en ese grupo, pues él habla de la posibilidad de crear un observatorio internacional en lugares especiales como era el que habían estudiado, de lo que habían estudiado el paso del Cometa Halley, y bueno, toda esa idea, toda esa, digamos, actividad de diferentes, de científicos de diferentes países, pues todo eso queda interrumpido por la Primera Guerra Mundial primero y la Segunda Guerra Mundial. Tenemos un parón importante dentro, digamos, de la evolución sobre el estudio de observatorios en lugares distintos a donde estaban ubicados, ¿no? Un acontecimiento importantísimo que ocurre en Canarias en el año 1959 y que atrae también, vuelve a atraer a grupos de astrónomos y científicos de otros países, es el eclipse solar que ocurre en el 2 de octubre de 1959, ahí veis en el centro pues la mancha, digamos, el recorrido del eclipse con la oscuridad total, especialmente en Fuerteventura, el sur de Fuerteventura, norte-este de Gran Canaria, norte de Tenerife y donde se desplazan varios grupos, ahí he puesto pues los más conocidos que hay referencias de estudios que hicieron, que aprovecharon este eclipse para venir, aunque la mayoría eligió la isla de Fuerteventura, la península de Jandía y el Sáhara, que en aquel momento pertenecía a España, el Sáhara español y donde establecen pues sus lugares de observación de este eclipse. También hay pues algunos aviones de seguimiento, sobre todo de Estados Unidos, incluso hay un avión militar español que también estudia este fenómeno. Esto genera digamos una, bueno, pues otra vez un interés internacional, en fin, buscando otros lugares para hacer observaciones y estamos en una época, en la década de los 50, una época donde se crean grandes infraestructuras como el CER, por ejemplo, donde empieza de nuevo una colaboración internacional importante. bien, ¿qué pasa mientras tanto o qué está pasando mientras tanto en relación o qué cosas hay dignas de mención o algunas que por lo menos quiero señalar en relación al Observatorio del Teide? Todavía estamos en la isla de Tenerife. Interesante que coincide el año del eclipse, aunque fue antes, cuando se crea por primera vez o se crea, digamos, el Observatorio del Teide en 1959, hay dos impulsores importantes, está el catedrático de la Complutense de Madrid, José María Torroja, y el padre Antonio Romaña, que también había sido o era en aquel momento director del Observatorio del Ebro, Jesuita, y que también era un profesor del SESIC, son los que realmente impulsan. Torroja conocía por un eclipse anterior que hay en el año 52 en Guinea Ecuatorial, conoce, viene por Canarias, tiene relación con británicos que ya volvían a impulsar el interés por hacer estudios de nuevo en la isla de Tenerife, y bueno, entonces, digamos, se crea este observatorio con medios muy, muy modestos y sobre todo apoyado en la zona del meteorológico, que todavía sigue existiendo, o sea, existía ya el Observatorio de Meteorología de Izaña y digamos el Observatorio Astronómico, que no tenía ni personal en aquel momento, pero se crea, y una cosa interesante es que el Observatorio va a tener una dependencia directa del rector de la Universidad de la Laguna, esto es muy importante para el devenir, digamos, del desarrollo también incluso del propio Instituto de Astrofísica, ¿no? En 1960 se crea el patronato o digamos en la en la en la en la Universidad de la Laguna se crea el patronato de este Observatorio Astronómico del Teide y claro, necesitaba empezar a dotarse de personal que empezara digamos a hacer pues trabajo de observación en el sitio, ¿no? Y es cuando aparece en la historia del Observatorio del Teide el profesor Francisco Sánchez, que es el, como sabéis, el director fundador del Instituto Astrofísica de Canarias, él aparece a principio del año 1961 con su familia recién casado y bueno, pues es la persona elegida por Torroja y por y por el rector de la Universidad de la Laguna entre varios candidatos pues para para ejercer digamos como primer personal propio científico del Observatorio del Teide bueno, el Sánchez tiene, el profesor Sánchez tiene varios libros donde él relata pues esos primeros años realmente de una manera increíble como viven arriba en el observatorio él vive con su familia él con su mujer van naciendo sus hijos y viven en una caseta que estaba habilitada en el Observatorio Meteorológico y ahí empieza sin prácticamente ninguna referencia pues hacer los primeros estudios de prospección del lugar en sus primeros contactos con digamos instituciones internacionales en este caso con la Universidad de Burdeos entabla una relación profesional y de amistad con el profesor René Dumont que bueno que le explica que él está haciendo estudios de la luz zodiacal del medio interplanetario y que para eso está construyendo un telescopio Francisco Sánchez lo invita a Tenerife en el año 63 y él ve que vamos él ve que aquel es el lugar ideal o sea sin duda alguna el observatorio que tenía la Universidad de Burdeos pues no iba a tener en fin mucha eficacia en muchas noches para realizar observaciones entonces él es cuando por primera vez de alguna manera se alumbra un modelo que es que la institución en este caso el astrónomo de otra universidad de otro país deja un telescopio en el observatorio y digamos el astrónomo español en este caso era Francisco Sánchez pues aprovecha también la instalación de ese telescopio para realizar sus estudios en científicos con ese telescopio ese es un modelo que se va a aplicar después en lo que hoy conocemos como los observatorios de Canarias y la relación que hemos tenido con las instituciones internacionales digamos de alguna manera el profesor Sánchez lo aprende con el con el profesor René Dumont hay otro tema importante estamos todavía hablando de los años 60 en 1965 y es que el profesor Sánchez ocupa la adjuntía de física de la Universidad de la Laguna que se crea una adjuntía adscrita al observatorio del Teide esto es otro paso importante en el sentido de entender cómo está establecido hoy la astrofísica en Canarias en el sentido de que hay una pata que entra como dije antes la universidad está metida en el patronato del lo dirige lo preside el rector de la Laguna y después se va creando figuras académicas o sea una adjuntía para dar clase en la universidad pero esa adjuntía está escrita digamos al observatorio en esta década de los 60 el gran trabajo de Sánchez y después de los pocos colaboradores que fue incorporando pues se dedican a la prospección del sitio es decir con pocas referencias con poca digamos información previa pues son los primeros estudios que hay importantes sobre la calidad del observatorio del Teide y que bueno pues poco a poco se empiezan a difundir entre otros colegas sobre todo yo creo que lo más importante en esta parte fue los estudios que hicieron sobre la luz zodiacal tuvieron un impacto importante en la comunidad científica puesto que en fin veían veían cosas veían y mostraban resultados bueno pues que en fin que detrás de ellos estaba digamos la calidad del cielo del observatorio del Teide aparece más tarde ya casi al final de la década el padre Casanova otro astrónomo jesuita tenía muchos contactos internacionales era bueno él había estado trabajando con el observatorio de la especula vaticana o sea tenía unas buenas relaciones internacionales y es un especialista en física solar entonces con la aparición del padre Casanova en el observatorio del Teide pues se abre el campo de la física solar que como sabemos tiene mucha importancia en Canarias al año siguiente pues ya se instala el primer telescopio ya el observatorio que contaba inicialmente nada más con un telescopio amateur era cuando Francisco Sánchez llegó a este observatorio era el único que había ya contaba con el Burdeo el telescopio Burdeo conocido y el telescopio Rasdo que se adquiere en el año 69 a la NASA estaba en Las Palmas ese telescopio y en fin se compra el Rasdo para hacer las primeras observaciones solares desde el observatorio del Teide la inauguración oficial del observatorio del Teide es la primera inauguración es en el año 1970 con la apertura del año académico en la Universidad de La Laguna que viene un ministro el ministro de educación todavía estamos en la época de Franco viene a La Laguna a hacerle la apertura del año académico y aprovechan para hacer la inauguración del observatorio del Teide en el año 72 ya pasamos un poquito de década ya pasamos a la siguiente década ya aparecen empiezan a aparecer otros telescopios importante el metro y medio decimos nosotros el metro cincuenta y cinco es un infrarrojo del Imperial College ya los británicos aparecen la Universidad Belga de Mons también instala un cincuenta centímetros y hay un segundo telescopio solar el Newton que llamábamos al vacío del Kippenheuer o sea ya vemos como poco a poco en esa década después de esos trabajos iniciales bastante pioneros y bastante digamos en fin con unas penurias tremendas pues ya empieza a verse una visibilidad y empiezan a aparecer instituciones internacionales ¿no? y después ya en el 73 se crea el Instituto Universitario de Astrofísica dentro de la Universidad de La Laguna cuyo director es Francisco Sánchez y que es digamos el embrión del futuro Instituto Astrofísica de Canarias esto es importante ponerlo en contexto antes de saltarnos a la palma ¿no? o sea cómo digamos se solidifica ya una actividad internacional en el Observatorio del Teide y cómo viene a aparecer la palma en la siguiente década en estas transparencias que voy a mostrar ahora bien ¿qué está pasando en el resto del mundo? o sea bien en la década nuestra hay que ponernos en contexto España un país aislado la época de dictadura con una academia en fin empobrecida muchos de los científicos brillantes como sabemos de nuestra historia pues se exiliaron etcétera estamos en un contexto bastante modesto además como he dicho anteriormente cómo se inicia ese observatorio del Teide con apenas medios apenas una persona bueno en otras partes del mundo están ocurriendo otras cosas en esa década en la década de los 60 está habiendo Estados Unidos tiene un movimiento muy importante Estados Unidos tenía observatorios y tiene todavía observatorios muy importantes en California Monte Palomar Monte Wilson en Arizona en Nuevo México o sea Estados Unidos tenía sus principales observatorios en el continente ¿no? en su y observatorios ya importantes y hay un movimiento de saltar al hemisferio sur por lo tanto ya se empiezan a crear se compran los terrenos para crear los observatorios del sur en Chile Cerro Tololo por ejemplo es el caso de los americanos y en el norte ya empiezan a estudiar y también al final de la década de los 60 ya digamos Hawái es como Mauna Kea en la isla de Hawái con una altura de 4.000 metros ya también se ve como un candidato importante para instalar grandes telescopios allá ¿no? entonces hay un movimiento anterior al europeo vamos a decir porque ya en los 60 se están consolidando los nuevos lugares de observación en el hemisferio sur por parte de los norteamericanos ¿no? y Europa también hace lo mismo Europa hay movimiento de varios países siguiendo un poco yo creo que la estela de los americanos es por instalar el telescopio en el sur en Chile ¿no? curioso esto una cosa que bueno habría que profundizar más un poco en estas razones como nace primero un observatorio europeo en el sur en Chile en este caso es en la silla mientras que en el norte parece que Europa no se une sino que Europa de forma independiente aunque hay un caso curioso que ahora comentaré bueno que cada país quiere quiere buscar su lugar pero no hay realmente una unión como hubo para constituir el observatorio de la silla y constituir la organización eso en el norte o sea ¿qué están haciendo entonces los europeos mientras estábamos antes hablando de que el Teide estaba como estaba ¿qué están haciendo los europeos? pues bueno los británicos concretamente para el hemisferio norte los británicos ya conocían lo que estaba pasando con Estados Unidos en Chile también conocían lo de Hawái por supuesto y tenían conexiones con ellos y también a nivel europeo que Gran Bretaña no estaba en ese momento los británicos no estaban en la ESO en el arranque de la ESO no estuvieron y ya hay una propuesta importante además viene de Fred Hoyle un conocido astrónomo como sabéis para hacer un observatorio lo que ellos llaman el Northern Hemisphere Observatory o sea algo similar a la ESO pero británico o sea no es que este observatorio del norte digamos incluya a otros países sino ellos quieren constituir como dije antes a diferencia del sur si se unieron a Europa ellos quieren constituir en el norte un observatorio astronómico ¿no? entonces ya tienen algún telescopio inaugurándose como el Isaac Newton que después se traslada a la palma pero que inicialmente estaba en territorio británico en Hermansok en Sussex y estaba en proyecto el Jacobus Captain y el William Herschel ellos ya ven que hay tres uno ya lo tienen acabado dos están en proyecto y quieren buscar un lugar para instalar esos tres telescopios por lo tanto ya desde el año 1967 proponen la creación y al mismo tiempo y en paralelo hay la comunidad de físicos solares europeos ahí sí que se unen sabemos que digamos los físicos europeos es una comunidad pequeña en sus respectivos países entonces sí tienen que necesariamente tienen que unirse porque no tienen capacidad para competir con la astronomía nocturna y por lo tanto digamos sí tienen ellos una visión más cooperadora entre ellos y crean esta organización que se llama YOSO que es la Joint Organization for Solar Preservation que trata de alguna manera pues de coordinar y unificar todas las actividades de los diferentes países en física solar por lo tanto ¿qué estamos viendo a final de esta década? pues estamos viendo una gran una actividad enorme hay países que están buscando lugares y que ya empiezan a planificar sus campañas de site testing de de probar los lugares adecuados y nombran en listas pues a islas del Mediterráneo las islas del Atlántico nombran Madeira Canarias incluso hasta llegan hasta Cabo Verde Azores también y hasta incluso el norte de África en la zona del Atlas ¿no? por lo tanto hay una gran actividad al respecto y es una década este final de esta década es importante cuando uno ve papers cuando uno ve literatura al respecto como hay un interés enorme de la mayoría de los países europeos por buscar lugares de hecho los franceses su principal telescopio que es un 3,5 metros hacen un intento y tocan la puerta del observatorio del Teide a la mitad de los 70 pero deciden finalmente instalarse en Hawái o sea el principal telescopio francés nocturno no está en Canarias como el resto de los países sino está en sino está en en territorio de Estados Unidos que es Hawái aquí veis un una pequeña imagen del diario de avisos que en el año 71 ya dice ya en el año 71 no veo aquí bien ahora la fecha abril de 71 ya detectan de que hay algunos astrónomos británicos que han venido a la isla de La Palma este es el diario de avisos publicado aquí en la isla en 1971 en abril diciendo que hay la posibilidad de una instalación de un importante observatorio y pone como ven la noticia en el roque de los muchachos Juan Carlos Juan Carlos que sé que tienen muchas slides que te quedan unos 15 minutos simplemente para que te organiquen yo quedo muestro muy bien efectivamente con todo esto que estábamos hablando de alguna manera se organizan campañas de observación en La Palma y ahora vamos a centrarnos en la isla de La Palma y todos digamos para poder comparar los lugares estamos hablando de diferentes islas Cabo Verde como dije Madeira donde hacen prospecciones en otros lugares Hawái también utilizan un método un método común que es el que promueve un profesor del observatorio de la Universidad de California un profesor americano se llama Merle Walker y aquí veis en el paper de 1975 donde describe un sistema para testear los lugares entonces utilizan un telescopio en la diapositiva de aquí abajo veis el telescopio que se utilizó es un telescopio que se apunta a la estrella polar y en base a una cámara y a una placa fotográfica apuntando a la polar bueno pues pueden deducir lo que llaman la turbulencia del lugar que es uno de los parámetros fundamentales evidentemente habían otros estudios complementarios sobre noches despejadas meteorológicos velocidades de viento etcétera humedades eso es fundamental para saber las noches despejadas que tenemos pero desde el punto de vista de la calidad astronómica lo más importante es la turbulencia o el zinc y aquí en este trabajo Walker de alguna manera describe este método este método lo adoptan los británicos y otros equipos pero sobre todo los británicos y son digamos este telescopio es el que traen a la palma ahí veis ese telescopio montado en Fuente Nueva que es como ellos llaman y es como se llamaba el lugar el topónimo donde se instalan que es por encima del JKT los que conocéis el observatorio aquí veis dos imágenes en las dos inferiores de ese telescopio y después veis pues bueno ahí vemos la de arriba la pequeñita de arriba esa foto es de las como las expediciones llegaban arriba al Roque no había carreteras no había nada entonces iban en mulas iban iban asistidos por arriedos locales que les transportaban los equipos los proveían de vibres etcétera esta que vemos arriba es del grupo de Yoso estos son un colectivo científico de Yoso que también fueron en esa época coincidieron arriba arriba aquí pongo los nombres de los primeros astrónomos que hacen la medición de Yoso solar que se establecen en el propio Roque de los Muchachos Kaczynski un sueco Stabelland un noruego y Völ un alemán ahí ven la internacionalidad y en el en el mes siguiente en Fuente Nueva en la zona como dije del Zonataté eran dos dos estudiantes porque utilizaban estudiantes lo británico del de Edimburgo de la Universidad de Edimburgo bueno asistidos por el jefe del proyecto que era Maquines ¿no? al final de esa década evidentemente ya se toman las decisiones y los países que estaban haciendo campaña pues deciden los británicos deciden que La Palma es el lugar ideal después de digamos algunas discusiones que duraron algunos años ¿no? aquí vemos los papers los 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 porque también se los británicos hacen en la en la campaña de de comprobación del Teide o sea que se comparan los dos lugares y a la derecha veis el report que hace el Yoso respecto a esa época y con todos los datos que habían sacado sobre la digamos este este paper es muy interesante Walker aquí da cuenta aquí no si lo veis bien de todos los lugares Walker distingue entre islas porque él consideraba que las islas reunían muchas mejores condiciones que los continentes aunque los observatorios estuvieran en la costa pero bueno aquí en la parte alta como veis Iceland and coastal sites vale esos son los observatorios que él mide con una serie de propiedades y en la parte de abajo Island Inland sites o sea observatorios que están dentro ya no están tan cercanos a la costa como veis ahí pues está San Pedro Martir o Flagstaff en Arizona o Kid Peak también en Arizona etcétera Australia etcétera en cambio la parte alta pues tenemos a los a las propias islas Tamaunaquea está Cabo Verde Montelizo y está Cerro Toloro aunque Cerro Toloro no está tan cerca de la costa pero bueno Pizaña Fuente Nueva como le llamaban y Junipero Serra al fin estos son papers muy interesantes porque comparan por este método homogéneo estos diferentes lugares y puede poner en valor uno frente a otros etcétera bien todo esto acaba y digamos conduce a cómo se organiza una vez que los países deciden sus ubicaciones poner los telescopios ahora estoy hablando en el caso de La Palma pues esto culmina con los acuerdos internacionales los acuerdos internacionales es como la piedra angular del funcionamiento de los dos observatorios porque el Teide también se incluye ese observatorio del Teide que habíamos visto antes cómo funcionaba bueno ahora se incluye los observatorios de Canarias en los acuerdos internacionales entonces los acuerdos sirven para digamos se establecen las reglas de juego para los dos observatorios entonces en este acuerdo que se firman aquí en Santa Cruz de La Palma en mayo del año 1979 se establecen digamos las principales reglas de juego bueno por ejemplo unas cosas importantes es que España tiene acceso al 20% del tiempo de cualquier instalación que se instale en cualquiera de las observaciones hay un 5% de cooperación internacional de todas las instituciones que estén trabajando ponen tiempo a disposición para programas de cooperación que es el 5% de tiempo internacional que le llamamos en los acuerdos se recoge la formación en esas instituciones que están digamos operando esos telescopios la formación de astrónomos y técnicos españoles en sus centros de investigación con lo cual hay una formación muy importante hay una cantera que se forma en los mejores lugares de Europa para en formación de astronomía etcétera España tiene que garantizar porque el observatorio de forma natural sí tiene esas calidades pero en los acuerdos se recoge de que España tiene que garantizar que esas calidades mantenerlas y ahí hablo especialmente de la ley del cielo que es una manera de garantizar la oscuridad digamos del observatorio hay una serie de cuestiones como sesiones fincales etcétera se crea el comité científico internacional que es un comité que tiene representación de todas las instituciones usuarias que se reúne dos veces al año se sigue reuniendo y donde se discuten aspectos comunes aspectos de futuro etcétera y que da una entidad importante y una unión y una visión común de los observatorios de Canarias son vigentes por 30 años ya se han renovado y los firmaron inicialmente los países estos que se firman Santa Cruz de la Palma pues eran Bretaña, Suecia Dinamarca y España digamos la siguiente bueno se va consolidando pues se ceden los terrenos por parte del Ayuntamiento de Garrafía como dije antes se firman los acuerdos y empieza la construcción de los telescopios que ya en fin ya habían decidido instalarse en la Palma los primeros como veis aquí entre el 82 y el 84 son los años en que se van poniendo fíjense que vamos 10 años retrasados respecto al observatorio del Teide donde ya estaba el infrarrojo británico el solar los solares el Mons etcétera aquí en esos años sobre todo entre el 82 y 84 entra en funcionamiento el estelar nocturno de los suecos el KVA 60 el Isaac Newton el Jacobus Kapting que estos entran en el 84 el telescopio solar sueco que también entra en el 84 y el círculo meridiano que es una aportación de los daneses de la Universidad de Copenhague a este observatorio el 85 esa es la inauguración oficial y en el 88 es cuando se promulga la ley del cielo que es una consecuencia de los acuerdos o sea la ley del cielo la ley del cielo es los acuerdos que obligan a España a garantizar la protección digamos de las calidades del observatorio ¿no? y como sabemos la principal es la contaminación lumínica aquí veis un par de aquí veis el JKT la diapositiva de la izquierda y vemos en esta en esta parte de aquí todavía se conservan hay restos todavía del sitio del site testing de Fuente Nueva que es una cuestión que queremos proteger está en un sendero que bordea la caldera al lado hay un pérdice geodésico que se puso con posterioridad y aquí a la derecha pues tenéis una imagen de la este es el 60 centímetros que pronto se va a demoler el telescopio lo vamos a llevar al museo de de grafía aquí está el JKT aquí está el Isaac Newton aquí estamos en plena aquí se están en plenas obras en esa en esos años entre el 82 y el 84 donde se está construyendo la infraestructura y se está construyendo la los telescopios aquí vemos una cosa muy curiosa los solares al mismo tiempo que siguen en paralelo los alemanes deciden instalar una torre solar en el propio en el propio Roque que es donde estaban haciendo ellos la campaña ellos sus equipos siempre estudiaron en la en la parte más alta de la isla allí construyeron ese telescopio que veis porque querían hacer comparaciones con con los de Tenerife y aquí veis una visión del observatorio pues ya en la década de los 80 donde tenemos el Isaac Newton el Jacobo el JKT el 60 la torre el telescopio solar sueco ya el Herzl construido al final de esa década y el NOT también ya está construido o sea aquí vemos la evolución del observatorio la importante en esta década pues la inauguración oficial en el año 85 que como bien decía pues estaban los ya telescopios funcionando y bueno se creó también el Instituto Actual de Astrofísica la ley del cielo en fin yo creo que si estáis relacionados aquí con Canarias o con La Palma o Tenerife conocéis que consiste en una protección digamos obligada entre comillas garantizada por los acuerdos internacionales y que trata de mantener tiene cuatro aspectos muy interesantes la primera es la contaminación lumínica que es la más popular donde las luminarias en la iluminación pública en la isla está sometida a unas normas y a un reglamento especial pero también hay otras cuestiones por ejemplo que es el sobrevuelo de aeronaves la contaminación atmosférica o sea que se impide digamos la emisión de gases hubiera fábricas etcétera que emitieran a la atmósfera por encima de los 1500 metros afortunadamente eso en Canarias no existe y la contaminación radioeléctrica cinco minutos más Juan Carlos tienes aproximadamente pues nada voy rápido porque realmente no bien todo esto lo trataremos de contar en una actividad de estas culturales sociales como decía Anselmo en la introducción que tratamos que la presencia del observatorio en la isla tenga una repercusión interesante entonces aquí vemos un proyecto donde está involucrado el Instituto Astrofísica de Canarias la Unidad de Cultura y Comunicación Científica son los compañeros que están llevando adelante este proyecto se ha comprado un inmueble en el propio Ayuntamiento de Garafía en Santo Domingo aquí lo veis a la entrada del pueblo y donde hay un proyecto que contempla la remodelación de este edificio en un museo que albergue y que contenga pues esta historia que hemos contado así en una pincelada muy rápida y también que veamos un poco la evolución ahí está el cabildo de la isla de La Palma ha comprado y está financiando la reforma en esta manera y el Ayuntamiento de Garafía por supuesto participando entre las tres instituciones estamos tratando de llevar esto adelante evidentemente contaremos con la colaboración de todas las instituciones usuarias sobre todo las pioneras esta es la realidad del observatorio que siguió evolucionando el telescopio Galileo los telescopios Cherenkov Grande la primera piedra del Antecan y aquí veis en esta transparencia pues veis los telescopios que están funcionando en la actualidad en el observatorio que son variados la mayoría son infrarrojos y visibles el rango que se mide aquí y también por supuesto ya tenemos una variedad de telescopios Cherenkov empezó la época de los robóticos el Liverpool es un referente mundial lo fue durante muchos años el robótico mayor del mundo es un 2 metros completamente robotizado y también hay una serie de telescopios robóticos impulsados por la Universidad de Warwick pero varias universidades británicas como veis aquí Leicester también participa etcétera donde hay varios proyectos en este momento funcionando como GoTo como Super Wasp como Clasp como el telescopio un metro también robóticos con unos fines muy determinados muy modernos sobre todo con temas de variaciones de oscilaciones variaciones lumínicas rápidas digamos objetos que emitan así también ha pasado que hay telescopios antiguos como es el JKT que se han reformado y se han reutilizado por otro grupo en el caso del JKT que era un telescopio de los británicos inicial pues se fue transferido al IAC y se ha hecho un convenio con SARA que es una asociación de universidades norteamericanas que lo robotizó y está funcionando desde el año 2015 de esta manera esto ha hecho que los observatorios formen parte de las infraestructuras del mapa de infraestructuras científicas técnicas y singulares del estado aquí abajo en la zona de Canarias vemos los observatorios de Canarias vemos Gran TECAN también que es uno de los telescopios que forman parte de este mapa o sea estamos digamos los observatorios están considerados una instalación singular en el área de la ciencia y la tecnología del estado aquí vemos por ejemplo el telescopio Gran TECAN que ya se empezó a funcionar en el 2009 bueno pues aquí vemos de alguna manera he querido mostrar la productividad científica comparando el telescopio o sea los papers las publicaciones científicas que es como se miren realmente la productividad de un telescopio comparado con los otros grandes digamos telescopios vemos que el Gran TECAN está en la zona media en cuanto a producción científica comparándolos con otros gigantes que existen en la actualidad aquí tenemos el telescopio nórdico que es un telescopio muy singular pequeño de 2 40 proveéis la alta productividad científica aquí veis esto son revistas de altísimo valor científico las principales Science Nature etcétera todas las principales de astronomía y vemos como el NOS del año pasado por ejemplo superó las 140 publicaciones anuales eso es un número altísimo estamos aquí que veis en blanco los Nature que sacó o los Science en rojo y es un número muy alto en fin 120 es que cada 3 días hay un paper de alta calidad producida por observaciones en telescopio aquí tenemos los proyectos de futuro voy a estar muy breve porque me imagino que Anselmo tendrá el interés de promover algunas charlas solo específicas de estos proyectos que son interesantísimos todos el nuevo robótico la nueva versión del Liverpool un 4 metros robótico está en camino elegido La Palma se construirá en la zona del círculo meridiano se desmontará el círculo meridiano el EST los solares vuelven a lo que no conté la historia final de los solares los solares se dividen los alemanes van al Teide y los suecos se quedan en La Palma no pueden constituir ese telescopio europeo solar y ahora están en su tercer intento con este proyecto que se llama EST el European Solar y después tenemos el TMT como habéis escuchado es un proyecto de altísimo interés cuyo lugar natural es Hawái pero debido a las dificultades que están teniendo para su construcción allí han elegido entre varios como alternativa la isla de La Palma y bueno pues ahí estamos esperando si realmente al final no pueden hacer su construcción en Hawái aquí estamos esperando con los brazos abiertos para que puedan instalarse aquí otro gran proyecto que tenemos es el CTA el Telescope Array es una red mundial que tiene dos emplazamientos en el norte se eligió La Palma en el sur estarán en Chile cerca de Paranal y bueno ya se está en marcha con esos proyectos aquí se instalarán varios telescopios de 23 metros cuatro en este caso y medianos también unos cuantos ya empezó la obra el prototipo es este que marco aquí como el LST1 ese ya se construyó y está operando y ahora estamos en pleno inicio de la construcción de los otros tres grandes llamados del LST2 al LST4 así sería la configuración final que quedarían estos son los tres que se están construyendo hay un MST también previsto y después quedarían estos MST entre medio LST bueno LST no voy a hablar que ya los hablé el TMT igual solo un comentario Anselmo si me permites bueno yo no sé igual ya cortamos aquí haz el comentario venga por supuesto no simplemente la otra parte que me quedaba de la charla era el impacto hay un impacto primero económico aquí pongo un estudio que nos hizo la Universidad de La Una y concluye que la actividad de la astrofísica en Canarias en La Palma incide en el 3,4% de su PIB por lo tanto quiere decir que la actividad económica que genera el observatorio de Roto de los Muchachos en la propia isla pues bueno es un número significativo y es una contribución que hay al PIB en otras cuestiones digamos de sociales pues tenemos todo el tema de visitas que bueno pues nosotros estamos recibiendo público en general colegios etcétera aquí veis la evolución de las visitas aquí estábamos en jornadas de puertas abiertas después ya evolucionamos hacia un modelo con guías Starlight donde bueno no tenemos una adjudicación a una empresa concreta sino hay una formación de guías hay un buen pool de guías muy bien formados en la isla de La Palma incluso algunos en la isla de Tenerife que viene a La Palma a dirigir grupos incluso los traes de Tenerife así que bueno esto es una actividad interesante los telescopios están abiertos a estas visitas tenemos otros proyectos como impulsados por la unidad de comunicación que es por en fin hemos hecho este proyecto en un lugar del universo la compañera Carmen del Puerto relacionado con novelistas de la isla o el Starbus un festival que se celebra en la isla de Tenerife pero tiene en La Palma una mesa redonda de 108 minutos han habido tres donde vienen grandes personalidades de la ciencia de la astronautica en fin astronautas cosmonautas premios nobles etcétera que dan también una gran visibilidad a la isla el centro de visitantes ya está abierto y aquí quizás podamos resumir la isla de La Palma en relación a una persona que viniera y que quiere hacer un turismo científico etcétera se va a encontrar con varias cuestiones se va a encontrar por supuesto con el observatorio que hemos comentado se encuentra con el centro de visitantes en el bloque de los muchachos con este museo con este proyecto que es el que queremos impulsar habrá un centro astronómico si el TMT viene a La Palma abrir un centro astronómico en Garafía y el Cabildo de La Palma está impulsando un centro amateur muy interesante en la parte sur de la isla que se llama Mendo por lo tanto puede encontrar cosas interesantes aquí al final simplemente pongo alguna bibliografía interesante para aquellos que estén interesados en la historia del observatorio en general de la actividad de la astrofísica en Canarias hay varios varios libros y varios digamos artículos etcétera que nos pueden ilustrar sobre la sobre esto que he comentado en esta charla muchas gracias y perdón por el tiempo estupendo Juan Carlos un segundito nada más un segundito Anselmo si un momentito nada más espera para dejar de compartir si 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 de acuerdo simplemente lo que Juan Carlos se prepara agradecerle agradecerle que nos haya hecho este repaso tan completo y tan rápido lamentablemente no podemos dedicarle muchísimo tiempo más a la historia en otros observatorios tanto el observatorio del Teide como el observatorio del Roque de los Muchachos pues ya llevan más de 40 años en operación hay en total unas 45 instalaciones entre ambos observatorios que están actualmente en operación con instituciones de aproximadamente 75 países y en total hablamos de 27 países diferentes participando en estos grandes proyectos especialmente en los telescopios de nueva generación como decía Juan Carlos el telescopio océano europeo va a contar con la participación de 18 países actualmente está en la fase de diseño final para dar comienzo a la construcción en los próximos dos años esperemos que esto sea así el telescopio CTA lo participan 30 países aproximadamente en nuestro caso vamos a albergar la sede que está en el hemisferio norte y esa sede va a contar con cuatro telescopios de gran tamaño uno de ellos está ya inaugurado desde el año 2018 los otros tres están en proceso de construcción y también contará con al menos cinco telescopios de tamaño medio en total nueve telescopios para observación del universo en altas energías con este proyecto al que llamamos CTA norte también está el telescopio robótico como un telescopio que está en fase de diseño también avanzada y que queremos y esperamos se pueda construir en los próximos cuatro o cinco años aproximadamente todo este conjunto de nuevos telescopios vienen a reforzar lo que es la actividad especialmente del observatorio del bloque de los muchachos aunque también hay digamos contrapartidas en el observatorio del TEIDE no con un tamaño tan grande como los que estamos planteando aquí pero igualmente interesantes porque son robóticos porque se abren a nuevos ámbitos de la ciencia a eventos astronómicos que ocurren con mucha rapidez o a la observación de asteroides que pueden ser potencialmente peligrosos para la Tierra ahí colaboramos en algunas redes internacionales etcétera Juan Carlos si te parece vamos a dejar ahora unos minutos a nuestros amigos amigas del IAC por si quisieran hacer alguna pregunta antes de terminar con esta sesión así que los micros abiertos para quien quiera participar o si quieren dejar alguna pregunta en el chat ¿vale? ¿tenemos por ahí alguna pregunta algún comentario? por acá Juan Carlos Juan Carlos ¿estás por ahí? sí, sí ah, perfecto sí, tú aquí bueno pues no sé si alguno de los amigos que nos está siguiendo quiere hacer alguna pregunta si no Juan Carlos voy a aprovechar por si por si alguno está preparando alguna pregunta te voy a decir alguna en relación a el futuro que nos viene en las próximas décadas ¿cómo ves tú el panorama de las megaconstelaciones de satélites para la observación desde Tierra del Universo? teniendo en cuenta que el Universo y la observación del Cielo es parte de nuestro patrimonio y que es imprescindible para que nuestros observatorios y otros punteros en el mundo puedan seguir haciendo observaciones sí es una realmente es una una preocupación enorme ¿no? en la en la en la comunidad astronómica mundial ¿no? sabes que hay algunas hay algunos organismos que que dependen de la de las Naciones Unidas de la Organización de Naciones Unidas que están tratando de organizar un poco esto ¿no? o sea el espacio empieza ahora a conquistarse de una manera masiva ya por digamos por iniciativas privadas porque hasta ahora ha sido por iniciativas públicas entonces ya tiene otro cariño el asunto ¿no? yo sé que el instituto está haciendo un esfuerzo enorme a través de su directora para digamos interactuar con estos paneles con estos órganos relacionados con la regulación de estos asuntos para tratar de transmitir la preocupación de la comunidad de astrofísica no solo es española sino ahí están todos los países que tienen observatorios importantes sé que en La Palma va a haber algún encuentro importante al respecto en octubre de este año o sea que hay iniciativas y hay preocupación internacional y bueno pues se tendrá que buscar digamos métodos y mecanismos pues para mitigar pues todo ese impacto que pueda ocasionar toda esta constelación de satélites en la observación de tierra muy bien a ver veo por aquí Anshon nos pregunta si podríamos explicar brevemente el proyecto Exo Life Finder Bueno no es un proyecto que me competa porque ahora efectivamente hay un prototipo que se está promoviendo para hacerse en el observatorio del Teide y no conozco bien si hubiera estado en el roque pues siempre interacciona uno más con los proyectos de cada observatorio yo en ese sentido tengo una visión mucho más digamos dirigida aquí al roque de los muchachos pero bueno parece que es un proyecto muy interesante de probar otra tecnología en cuanto a es un telescopio espectroscópico fundamentalmente y que bueno que si el el prototipo tiene éxito que creo que ese es el que quieren desarrollar en el observatorio del Teide pues bueno probablemente el el grande digamos se instalaría en La Palma evidentemente correcto se trata y puedo dar yo algún detalle más Juan Carlos bueno el Exo Life Finder sería una apuesta innovadora de observación del del universo sería hablamos de un telescopio de 30 o 40 metros pero para adentrarse en la inversión que se requeriría que podrían ser del orden de unos 400 millones de euros se quiera hacer un demostrador tecnológico al que llamamos Small Elf que sería un telescopio con un diámetro de aproximadamente 3 metros y medio hablamos no de un telescopio primario al uso sino de en un anillo tener digamos espejos circulares que cubren ese anillo con un diámetro de 3 metros y medio aproximadamente y lo que se quiere hacer es tratar haciendo innovaciones tecnológicas tratar de resolver o distinguir los planetas que los exoplanetas que orbitan a sus estrellas como pues tapando la luz que viene de la estrella imagínense el reto tecnológico que eso supone tapando la luz que viene de la estrella y dejando pasar únicamente la luz que está reflejando la atmósfera supuesta del planeta o el propio planeta en su superficie para poder realmente plantearse crear el telescopio grande no solo tenemos que ser capaces de con el telescopio pequeño resolver algunos de estos sistemas estelares hay uno en concreto Eta Ereidane que parece ser que tiene un planeta que lo orbita y que podría resolverse con este diámetro de telescopio si se demuestra esto podríamos abordar entonces la construcción del telescopio grande pero para que sea interesante en costes y no se vaya y no sea demasiado caro necesitamos también testear positivamente algunas innovaciones tecnológicas como por ejemplo el uso de tensegridad de estructuras basadas en tensegridad es decir de cables para ahorrar muchísimo peso que tendría una estructura de acero también se quieren hacer innovaciones en los sustratos de los propios espejos que formarían parte del telescopio haciéndolos mucho más ligeros y por tanto mucho más baratos y poderlos fabricar en un plazo de tiempo mucho menor además hay que desarrollar la óptica adaptativa para los instrumentos porque hay que hacer interferometría enmascaramiento y una serie de retos tecnológicos que suponen una apuesta tremenda para el Instituto de Astrofísica de hecho hemos conseguido una subvención proyecto de la Unión Europea que se llama LIOM Laboratorio de Innovación Optomecánica cuyos resultados son claves para el éxito del Small Health y también del Exo Life Finder que sería digamos el gran proyecto a largo plazo bien veo que Daniel hace otra pregunta ¿se ha visto perjudicado nuestro cielo por los satélites de Starlink? si es así ¿qué medidas han tomado? sí todavía digamos la constelación de satélites que sí influyen y que todavía es pequeña digamos comparado con lo que está por venir por lo tanto de momento sirven también para estudiar de alguna manera el impacto futuro de unas megas constelaciones pero realmente no están en este momento digamos en fin disturbando de alguna manera las observaciones ¿no? si es evidente que bueno si aumenta el número de estas constelaciones entonces ya el caso se vuelve complicado por lo tanto también está sirviendo un poco como prueba para para detectar ese impacto y qué medidas se podrían tomar para mitigarlo ¿no? sí simplemente añadir Juan Carlos que el Instituto de Astrofísica de Canarias sí que respalda el uso sostenible digamos de en fin de todas las capacidades que pueden darnos los nanosatélites las constelaciones pero un uso sostenible significa no poblar o superpoblar la atmósfera ¿no? en estas órbitas con estos satélites sino realmente hacer desarrollos que permitan aportar valor añadido pero sin llegar a hacer desarrollos de megaconstelaciones y demás de hecho el propio Instituto de Astrofísica tiene un programa de nanosatélites pero para digamos casos muy concretos desarrollos de tecnologías con aplicaciones muy concretas sin en ningún caso estar pensando en megaconstelaciones ni nada que se le pueda parecer bien no sé si tenemos alguna pregunta más si alguien quiere intervenir con el audio si no es así o estamos llegando a las 7 ya pues simplemente agradecerte Juan Carlos que hayas compartido con nosotros este tiempo pondremos ahora la charla a disposición de todos los amigos del IAC en nuestras redes y simplemente emplazarles a todos los que habían asistido también a los que escuchen la presentación en diferido que daremos continuidad a partir de ahora a nuestras charlas de introducción a la astrofísica vamos a continuar en el mes de mayo en breve les comunicaremos quién va a hacerse cargo de la siguiente ponencia e igualmente circularemos el programa de las actividades que tenemos previstas para los próximos meses hasta verano de este 2023 pues sin más muchísimas gracias Juan Carlos estamos en contacto gracias a todos hasta luego chao gracias